Pilling es exactamente lo que dice la palabra. Vamos a escamarnos un poquitito la piel para sacar las manchas más oscuras, ya sea de acné, manchas de sol, manchas de paño, cualquier tipo de mancha. Este peeling casero lo puedes hacer dos veces a la semana y quizás por uno o dos meses mientras tú ya vayas viendo los cambios esperados. Vamos a necesitar papaya y piña. Y además unas cositas que yo les voy a decir aquí. Vamos a ver cómo vamos a efectuar nuestro exfoliante. Para hacer este peeling casero necesitamos antes que nada una papaya. Y lo que vamos a usar de la papaya son las semillas de la papaya. Y lo vamos a moler en la licuadora de esta manera. Vamos a separar las semillas de la papaya. Y le vamos a agregar un poquitito de agua, nada más para poderla moler porque luego se va pegando todo. Voy a separar esta mezcla de la semilla en un trastecito. Bueno, aquí tengo ya la semilla de la papaya y voy a usarla en mi rostro ya lavado con agua y jabón neutro. Traten de no hacerse las mascarillas cuando estamos maquillados porque no funciona. Tenemos que tener el rostro completamente limpio para que penetre mucho más el producto. Me voy a hacer una colita. Y vamos a comenzar con el exfoliante. Es muy posible que cuando estemos exfoliándonos el rostro y empecemos con el peeling lleguemos a sentir una especie de ardor. Es normal mientras sea resistible. Voy a tomar un poco de mis semillas de papaya y lo voy a poner en la área que yo quiero hacer esta exfoliación para continuar con el peeling casero. Háganse una prueba de sensibilidad. Vamos a comenzar a exfoliar las áreas que queremos ya desmanchar definitivamente y lo vamos a dejar alrededor de 5 minutos y luego lo vamos a retirar con agüita. Yo en este momento siento bastante bien un poquitito de tingli tingli pero es muy resistible para mí. Las personas que no resistan la semilla de la papaya o no encuentran en su país papaya. Con un poquitito de azúcar y agua y hacen lo mismo. Lo voy a hacer con azúcar y agua. Mojé mis deditos, tomé el azúcar y me voy a hacer un exfoliante en esta mejilla para que vean que no hay problema. No por el hecho que no haya papaya o esté demasiado cara donde tú vives. No puedes hacer este tratamiento. Tenemos ya dos opciones. Cortar un trocito pequeño de papaya de piña. Aquí tenemos la mezcla de papaya y piña. Voy a tomar un poco de esta mezcla y lo voy a poner donde hice la exfoliación con mucho cuidado porque sentimos que se nos cae un poquitito lo que viene siendo la fruta. Pero este líquido que tenemos acá al aplastarlo con el tenedor ya es la mezcla completa. Puede ser el cuerpo, pueden ser las axilas, pueden ser donde quieran pero háganse prueba de sensibilidad. Primera semana 5 minutos. Si no tengo reacciones secundarias, la segunda semana 10 minutos. La tercera semana 15 minutos. Y hasta ahí. La tercera semana si mi cutis lo está resistiendo y lo encontramos necesario, voy a tomar media tapita de agua oxigenada de 11 volúmenes o menor de la que usamos en el botiquín para las heridas. Y esta media tapita se lo voy a agregar a la mezcla de papaya y piña. Se lo voy a mezclar y lo voy a aplicar en la área que estoy tratando. Muchas personas me van a preguntar, ¿lo puedo hacer en todo el rostro? Sí, pero se te puede despellejar todo. Yo comenzaría por áreas y me lo voy a hacer. Vamos a poner caso que yo quiero hacérmelo en toda mi carita porque tengo muchas manchitas. Ok, aquí estoy con mi rostro secándomelo suavemente y en este caso se lo van a secar con pequeños tap, 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 tap. Y los ácidos de la fruta son bastante fuertes, entonces sí van a sentir una cosita en su rostro y pues eso quiere decir también que está funcionando. Para acabar vamos a utilizar aceite de almendras dulces o almendras, es lo mismo. Y con esto vamos a suavizar todo nuestro rostro. Y ahora tengo una receta que me han solicitado mucho que es una mascarilla blanqueadora. Y vamos a ver qué necesitamos para esta poderosa mascarilla. Por supuesto necesitamos aspirinas. Cuando hablo de la aspirina me refiero a aspirina, no Advil, no otra cosa para el dolor muscular. Vamos a necesitar el jugo de un limón agrio completito. Y bicarbonato de sodio, el que hemos estado usando ya bastante. Y vamos a comenzar a hacerla. En el jugo del limón vamos a meter dos aspirinas con el tiempo. Y si te da el resultado que tú estás buscando, puedes agregar a tres o cuatro aspirinas. Siempre con mucha precaución, que no te vaya a irritar y que no te vaya a causar un problema. La aspirina contiene ácido acetilsalicílico, que es un excelente aclarante para la piel. Y que muchas cremas muy caras, aclaradoras, contienen este milagroso secreto que yo hoy estoy revelando en la intimidad de mi vida. Pues vamos a comenzar. En el jugo de un limón vamos a disolver dos aspirinas. Tú puedes comenzar con medio limón para ver cómo la vas resistiendo. Si tu piel es sensible, capaz que esta receta puede ser un poco fuerte para ti. Cuando ya esté completamente diluida la aspirina, vamos a tomar aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio. Vamos a meterlo acá y miren, ya se subió, ya se subió, ya se subió, ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó. Ya que bajó considerablemente, vamos por otra cucharada. Esta la puse menos copeteada y aquí está nuestro milagro, de veras que es una mascarilla muy poderosa. Vamos a ver cómo la vamos a usar. Si lo que tú quieres es aclarar, por ejemplo, una mancha, vamos a poner que yo tengo una mancha acá. Voy a tomar con un algodoncito, con tus dedos, con un Q-Tip, un poquitito de esta mascarilla y me la voy a poner exactamente donde tengo la mancha. Además, esta mascarilla puede ayudar muchísimo a los brotes de acné y a que no queden marcas si la usamos con un exfoliador una vez a la semana. Tiene muchas, muchas cualidades curativas esta mascarilla. Vamos a suponer que lo que yo quiero es emparejar mi cara porque ya está muy manchada, tengo muchos paños. Entonces tengo que tomar esta mascarilla, ¡ay! Ya tiré parte, al piso se va a aclarar y me la voy a poner en toda mi carita. Yo me voy a esperar 20 minutos y me voy a lavar la cara. A ver, ¿qué tal queda? Ok, me voy a secar mi carita. Entonces, en la mañana siguiente tienes que usar protector solar, el más alto y mientras estés usando esta mascarilla, usa sombrero, evita el sol, ponte máscara, sal así a la calle porque no te me puedes manchar. No podemos tratar de hacernos un tratamiento para desmancharnos y a la vez mancharnos. Vamos a empapar nuestro algodoncito de agua oxigenada y con nuestra piel limpiecita. Lo vamos a poner que yo tengo una mancha acá. Entonces me lo voy a poner directamente en la mancha un par de minutos con el algodoncito empapado en agua oxigenada. Me lo voy a quitar, voy a esperar que penetre esa agua oxigenada. Y voy a repetir esto tres veces, o sea, penetra, vuelvo a tomar el agua oxigenada, lo vuelvo a poner, vuelvo a esperar que penetre y lo vuelvo a hacer. De preferencia hagan esto en la noche. Vamos a necesitar un poquitito de azúcar, no mucho, así, bueno sí un poquitito más de lo que propuse al principio, bueno sí más, como así, una cucharadita. Vamos a medir media tapita de agua oxigenada y vamos a agregarlo aquí. Lo vamos a revolver y con esto vamos a hacer una exfoliación. Vamos a suponer que yo tengo una manchita aquí, ¿verdad? Entonces voy a tomar el agua oxigenada y voy a comenzar a hacer una exfoliación directamente donde está la mancha, que me va a servir de dos. Una para exfoliar y retirar células muertas y la otra para aclarar. Después de dejarla como 10-15 minutos, retiramos y acuérdense que aunque sea el cuerpo, tienen que usar protector solar. Y bueno amigos, recuerden que la paciencia y la perseverancia es la base de todo en la vida. Les voy a platicar esta plantita que es un trébol de cuatro hojas, ahí está mi trébol hermoso. Muchas veces parece que ya no está floreciendo y no veo nada, ni siquiera las cabecitas del nacimiento como ven ustedes. Hay personas que me dicen, pues ya tírala, ya se murió. Y yo digo, no, y le sigo echando agüita y la sigo poniendo en el sol. Y un día cuando me doy cuenta ya ha vuelto a florecer. Así es la vida. Si supiéramos que todo está pasando al mismo tiempo. La gracia está en creer en lo que todavía no vemos y saber, saber que ese sueño que tú tienes, ya sea ser una bailarina, ser un abogado, ser lo que tú quieres ser en la vida, ya es una realidad. Aunque no lo veas en este preciso momento, siéntelo, siéntelo profundamente y contacta esa, tu divinidad interna, tu alma, para que el mundo de todas las oportunidades se te abra. Yo te mando este beso tan grande. Muchas gracias por estar conmigo aquí en este, tu canal. Gracias por ver el video.